Bueno a todos chicos, como podéis ver en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de la importancia del panizo, de estas ramas que tenemos por aquí. O bueno, si lo queréis ver, he sacado ya uno de la bolsa para que lo veamos más de cerca. Esto de aquí, ¿por qué es tan importante para nuestros friquitos? ¿Por qué es bueno para su salud? Pues es de lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy. Eso sí, os voy a dejar aquí en la descripción, ¿vale? Los enlaces para que podáis comprar tanto el panizo que voy a utilizar yo en este vídeo como otros panizos. Este vídeo no está patrocinado, de hecho este panizo me lo regaló Erika porque me dijo Oye, el otro día lo di muy barato y yo lo he comprado para que lo des a tus friquitos. Y yo he dicho, oye, ya de paso me hago un vídeo. Pero si utilizáis los enlaces de la descripción yo me voy a llevar un porcentaje. O sea, vosotros sentáis al enlace de la descripción, os registráis o iniciáis sesión o a lo mejor os sale de forma automática. A mí me sale de forma automática porque siempre tengo la sesión iniciada en Amazon. Y al entrar ahí, si compráis este panizo o si compráis una jaula, un bebedero, compréis una camiseta, unas gafas de sol, un teléfono, cualquier cosa durante las próximas 24 horas yo me llevo un porcentaje, ¿vale? Es el link de afiliados de Amazon. Así que todo el dinero que yo recaude a base de ese link de afiliados pues va a ir destinado a mejorar el aviario y sobre todo al nuevo aviario que estén montando que lo vais a ver muy prontito, ¿vale? Así que estar muy atentos porque voy a traer un contenido que va a ser increíble pero para ello necesito juntar comas de dinero y aunque yo me estoy esforzando al máximo y ahorrando pues bueno, si queréis ayudar con el link de Amazon ayudaría muchísimo. Lo he dicho, entráis al link o iniciáis sesión o igual ya os aparece la sesión iniciada y cualquier cosa que compréis en las próximas 24 horas pues me ayudaréis bastante. Bueno, el panizo, ¿por qué es importante? Vamos a hablar de este tema. Lo primero, aquí tenemos una rama de panizo. Ahí la tenemos. Observarla bien. ¿Por qué digo que la observáis bien? Porque hoy en día estamos acostumbrados a nuestros periquitos, les ponemos agua y semillas. Pero semillas tal cual. Pero en la naturaleza nuestros pájaros no se van a encontrar las semillas en un comedero ni se van a encontrar un montón de semillas en el suelo. Se van a encontrar esto, una espiga. Y esta espiga es lo que ellos van a picotear. Fijaros, si nos acercamos mucho se ve que son semillas, ¿vale? Veis que son mini semillas. Entonces, esto es lo más natural que les podemos dar a nuestros pájaros. ¿Por qué? Porque les va a incentivar a comer, les va a dar un extra de energía y ellos se van a encontrar mucho mejor. Entonces, yo siempre digo en todos mis vídeos que recomiendo dar una alimentación lo más variada y lo más saludable posible. ¿A qué me refiero con ello? Por ejemplo, mis pájaros. Les pongo sus semillas, les pongo su agua con vitaminas, de vez en cuando pan, de vez en cuando venudas, de vez en cuando panizo. Ir variando, chicos. Es súper, súper importante variar, ¿vale? Para tener un pájaro lo más sano posible. Al final, si tú todos los días comes hamburguesa, ¿es bueno para la salud? No, porque te van a faltar vitaminas. Si tú todos los días comes verduras, ¿es bueno? No. Digáis lo que digáis. Lo bueno y lo ideal es tener una alimentación lo más variada posible. Comer un poquito de todo. Por lo mismo pagar unos periquitos. Obviamente a los periquitos no le vamos a dar carne, no le vamos a dar pescado, no le vamos a dar una alimentación así. Pero sí que le podemos dar, pues lo que os digo, sus semillas de siempre, vitaminas en el agua, panizo, pan... Hay gente incluso que le da galletas. Bueno, yo tengo un vídeo en mi canal que se llama La alimentación de los periquitos, o qué comen los periquitos. Os lo dejaré también por aquí en la descripción. Y dadle un vistazo, porque ahí en ese vídeo explico todo lo que come un periquito para estar lo más sano y lo más fuerte posible. Sobre todo ahora que aquí en España ya llega el invierno y los pájaros tienen que estar fuertes para aguantar el invierno. Así que en este caso, chicos, ¿cómo le ponemos esta rama de panizo, no? Diréis, ¿esto qué hay que hacer? ¿Hay que quitarlo y ponérselo en el comedero? Bueno, podría ser una opción. Podríamos agarrar la rama, darle vueltas, ¿vale? De esta forma. Y las semillas irían cayendo y se las podríamos poner en el comedero. Pero para mí la mejor opción es poner la espiga así. Vale, ya sea colgada en el techo, la podemos poner en el suelo de la jaula también, en cualquier lado. Pero ¿por qué ponerla de esta manera? Porque de esta manera el pájaro va a aprovechar al máximo el panizo y va a comer de forma natural. Yo siempre que tengo un animal, siempre que tengo una mascota, intento que esa mascota se sienta lo más en la naturaleza posible. Y sí que puede sonar raro, porque mucho me diré, Pedro, ¿en la naturaleza de qué? Si lo tienes en una jaula. O sea, eso es lo más antinatural que existe. Es cierto, pero en la medida de lo posible, no en todas las jaulas, porque eso lleva tiempo y voy poco a poco. Pero sí que intento poner palos de madera, ¿vale? Naturales, para que ellos puedan desgastar sus uñas, su pico. Intento también, por otro lado, que hayan varios periquitos siempre, para que ellos tengan ese ambiente de colonia, porque los periquitos en la naturaleza viven en colonias. Intento variar su alimentación lo máximo que puedo, para que ellos se sientan bien. Intento hacer que se distrañen con rama de panizo y cosas que se podrían encontrar en la naturaleza, como ramitas y como escondas de ese estilo. Y luego también, es muy importante, como digo, que ellos se sientan tranquilos. En la naturaleza no tienen una persona 24 horas así, y entonces, aunque me veáis a mí, que vengo aquí a grabar, etc., etc., intento que ellos estén lo más tranquilos posible, ¿vale? Entonces, eso lo hago con todos mis animales, por ejemplo, con los peces. Intento que el agua esté a la temperatura que está en su hábitat. Intento que tengan una corriente de agua muy parecida. Bueno, pues yo creo que eso es importante con cualquier animal. Entonces, si nosotros tenemos una rama, pues lo que tenemos que hacer, en este caso, es hacer unos cortes y dividir la rama. Si solo tenéis una pareja, pues podéis poner la rama entera. Pero yo voy a tener varios. Si quiero aprovechar una ramita para varios, pues la voy a cortar. Así que vamos a proceder a cortar, chicos. No tengo una tijera, así que me va a tocar usar un cúter. No sé yo si va a ser muy buena opción, porque con el cúter el problema que tenemos es que vamos a cortar las semillas, necesitar darle vuelta sin que se caiga ninguna. Va a ser difícil, pero creo que se puede. Es que tengo por ahí unas tijeras, lo que no sé es dónde. Con unas tijeras pequeñitas las voy a buscar. Bueno, chicos, pues mala suerte. Me acaba de ocurrir lo más típico del mundo, y es que siempre tienes la sensación de que algo está en un sitio que justo cuando lo necesitas no está. Bueno, lo voy a colocar aquí, lo voy a intentar cortar como pueda. Lo malo es que, como digo, se van a perder algunas semillas por el camino. Mira, aquí tenemos un trocito ya cortado. Esto sería un trocito para una pareja de periquitos. En este caso se lo voy a colocar estas dos hembritas. Yo he suspecho que son dos hembras, no estoy muy seguro, pero bueno, el tiempo lo dirá. Vamos a cortar aquí también. Aquí estamos. Vamos a ponerle a esto también. Yo se lo voy a colocar en el suelo, porque si solo es una rama sí que es verdad que se puede colgar, pero si ya hemos cortado esa ramita, es más difícil de colgar. Entonces se la pongo en el suelo, que además ellos están ya acostumbrados a comer del suelo. No lo vais a ver muy bien, pero ya hay un machito aquí que está comiendo. Aquí, justo. No sé si lo vais a poder ver. Esto es cometer, igual lo veis. Lo que pasa es que luego para ponerlo, es muy difícil, a ver. Nada, se va a quitar. Bueno, pues ahí estaba ya comiendo. Hemos gastado ya una rama, entonces lo que hay que hacer es agarrar la bolsita. A ver, después pueden venir incluso juntas. Aquí tenemos otra ramita. Muchas veces también vienen con agarraderas, ¿vale? Las espigas, perdón. Lo que pasa es que para agarrarlos, lo que os digo, sirve para agarrar una, pero no para agarrar todas. Entonces yo prefiero ir cortándolas. Se las coloco en el suelo, como casi siempre hago, y ellos ya saben que del suelo van a poder ir a comer. Le coloco también a esta parejita, que están para ver si frían, a ver si es fuerte, chicos. Vamos ahora a cortar aquí también. Vamos a proceder a hacer un corte. Coloco este trocito a esta pareja que están con pollitos, que les va a ir súper, súper bien a los pollitos, para que crezcan sanos y fuertes. Y ahora ya agarraré su otro trozo. Y sí que se lo voy a colocar a estos. ¿Vale? Se lo voy a intentar... Bueno, mira, a estos se lo voy a intentar colgar. Venga, chicos, para que veáis cómo es el proceso de colgarlo. Dependiendo de la espigra que compréis, os va a venir o no con estos soportes. Mirad. A mí se puede colgar de muchas maneras. Voy a quitar esto. Mirad. Esto se coloca tal que así. Se agarra fuerte. Ya está. Este trocito sí que se lo voy a poner en el comedero de estos, que luego se lo coman. Y ahora para colgarlo arriba, bueno, incluso en un lateral lo podemos poner. Yo se lo voy a poner en un lateral. Aquí, por ejemplo. Un momento. Y lo colocamos. Listo. Se lo voy a dejar ahí. ¿Por qué se lo dejo ahí? Diréis, Pedro, ahí no tienen ellos palos cerca. Pues se lo dejo ahí para complicarles un poco la vida. Que tengan que ir ellos a buscar y así se diviertan y se entretengan. Bueno, chicos, pues ya hemos terminado. Como veis, aún me han sobrado un par de ramitas. Ahí lo podéis ver mejor. Así que me las guardaré para una próxima ocasión. Madre mía, andan locos ya volando. En fin, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si así ha sido, pedazo de me gusta ayuda muchísimo. La verdad es que el canal últimamente está yendo bien. Y eso es gracias a los me gusta, ya que YouTube detecta que os está gustando el contenido. Lo recomiendo a más gente y así más gente nos puede ver, nos puede descubrir. Y sobre todo para aquellas personas que nos estáis descubriendo nuevas o que me estáis descubriendo a mí, pues lo más importante es que os suscribáis. Estamos cerca de los 100.000 suscriptores. Hoy a día es difícil ya encontrar gente que le gusten los animales y que no me conozca, porque mucha gente ha visto ya mis vídeos. Pero aún así tengo la esperanza de poder seguir creciendo y llegar a los 100.000 suscriptores, lo cual sería increíble. Y poder colocar la placa en algún lado del aviario, eso sería brutal. De igual manera, me gustaría que utilizaseis el link de Amazon de la descripción. Ya os digo, el dinero no lo voy a utilizar para mí, va a ser para mejorar al 100% el aviario. En este caso, el nuevo aviario que estoy montando, que aún no os he enseñado nada, pero muy prontito vais a poder ver. O bueno, por ejemplo, para comprar de vez en cuando panizo, para comprar de vez en cuando cosas para el aviario. También es muy importante agradecer a los miembros del canal. Ellos también hacen su aporte económico. Y en este caso, quiero agradecer tanto a los miembros nuevos, como a los miembros antiguos, como absolutamente todos. De verdad, el apoyo económico es súper útil para poder financiar el proyecto de la aviaria. Así que mil y una gracias. Y ahora ya, chicos, sí que sí. Y sin nada más que deciros, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.